El balcón de Juanito Juanito tiene un balcón con dieciséis macetitas Temprano por las mañanas sale a saludar el sol El árbol con hojas verdes sombra muy fresca le da Los pajaritos que cantan le enseñaron a cantar Si las casas tuviesen corazón estarían latiendo en el balcón Si mi casa tuviese corazón estaría en el balcón Juanito aprendió a contar tres, cuatro, cinco y seis Contando las macetitas cuando las vio florecer Qué lindo sería entrar y nunca poder salir En el balcón de Juanito me quedaría vivir Si las casas tuviesen corazón estarían latiendo en el balcón Si mi casa tuviese corazón estarían latiendo en el balcón Si mi casa tuviese corazón estarían latiendo en el balcón La, 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 la... Muchas gracias. Y ahora sí, nosotros tenemos que correr el telón cantando El Balcón de Juanito. Juanito tiene un balcón con 16 macetitas. Temprano por las mañanas sale a saludar el sol. El árbol con hojas.